bueno se me acabó la memoria la tarjeta de memoria que tenía así que bueno tengo este otro teléfono que bueno no es lo mismo pero para salir de el paso salir de apuro tengo voy a tratar de hacer vídeo este es un motorola quizás se vea la diferencia por ejemplo el otro teléfono que yo tengo firma 60 cuadros por segundo o sea que hace 60 fotos por segundo y este hace 30 por eso quizás se ve una pequeña diferencia como no sé cómo explicarlo como que se ve cámara lenta algo así no bueno esa es una buena una aclaración por ahí van a ver raro el vídeo es otro tipo de imagen es otro teléfono es totalmente distinto así que bueno para salir de paso con trata de hacerla a la filmación más lenta miren esta es la calle donde estás el job después hay otro shopping que se llama en barcelona yo creo que era bueno este la avenida ahí está miren justito avenida adrián jara y el regimiento regimiento privé privé muy a ver vamos a hacer un poco piri bebuy ahí está muy bueno son nombres de acá de paraguay y no bueno vamos a ver el movimiento como está esto es otro shopping vamos a dar una vuelta a ver si no dejan si no no dicen nada para filmar eso me refiero si te dejan entrar pero la cosa es para que no te digan nada vamos a a ver vamos a dar una mirada a la etiqueta ah ya está bien o poner la casa abuelo sí por para que no hay mal interpretación que no malinterprete. Gracias, adelante. Ah, mire, el señor muy amablemente se acercó y me puso una etiqueta en el estabilizador para que, bueno, no piense que yo lo he alzado, porque acá venden estas cosas, ¿no? La verdad que es muy amable, miren. ¡Oh, cámaras digitales! A ver, veamos los precios. ¡Uh! Están en dólares. Sí, la verdad que ahí están los precios por ahí para el que pregunta los precios, ¿no? Bien. Como les decía, el señor me puso una etiqueta en el estabilizador para que vean que, bueno, yo estoy ingresando con esto, no es que lo he sacado ni nada, ¿no? Así que muy amable el señor, voy a tratar de ir lentamente. Vamos a dar un recorrido rápido nomás, ¿no? Como les digo yo, no es la idea mostrar los precios y esas cosas. Solamente, obviamente sí, un poco, pero no detenerme a hablar de un artículo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren cuánto está el monopatín. Estos son los eléctricos. No, están buenos, ¿no? Y aquí están las pilas ya para retirar, para apagar, pero sí, 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 hay diferentes... como hablan los paraguayos. Bueno, más que... ¡Miren los equipos de audio! Estos deben ser... Estos son... Linear Rider, ya vamos, sistema suspendido. Bueno, esto ya es más cosméticos, cremas, para las mujeres, pero... vamos a... ¿Me da permiso, por favor? He escuchado un par de voces, o sea, un par hablando paraguayo, ¿no? Pero la mayoría habla brasileño acá. Así que... Bueno, es una linda comunidad que se hace acá en... A ver, vamos a ver. Acá vamos a ver... Un poquito, ¿no? Cosa que por ahí a mí sí me interesa, sí le voy a mostrar, por ejemplo, computadora, cámara de fotos, celulares... Pero aquí es exclusivamente tecnología, tecnología. Acá, bueno, puedo mover algunos celulares. Bueno... Vamos a... Seguir recorriendo. Ardantes. Cámara 10. ¡Uh! Miren ese... Ese objetivo. ¡Uh! ¡Ya! ¡Qué locura, ¿no? Estas son Sony. Cámara Sony. He visto las Canon y las Nikko. También, ¿no? Hay de todo. Todo, todo, todo. Y aquí... Acá están, acá están. ¡Oh! ¡Oh! Pero estas cosas son súper profesionales, ¿no? ¡Oh! Miren eso. Objetivo. Increíble, ¿no? Les voy a mostrar así rápidamente. Por ahí, ¿quieren ver los precios? Esta Nikko, ¿no? Esta Nikko 2000, está en dólares. 2400 dólares. Y yo... No, este ya se ha abusado, ¿no? Ese objetivo. ¿Cuándo ve? Veamos para ver el precio. 1720 dólares. Bueno, está en dólares. A ver, la camarita sola, mil dólares. Y yo creo que por ahí andan los precios, ¿no? No, está. Acá, acá lo que busquen van a encontrar, ¿no? Ahí está, miren. Los reflectores. Los flash. No. Miren los bolsos. No, hay prácticamente... De todo. Esta tienda es... Ah, aquí te están invitando... Aquí la chica está... Te invitan... ¿Qué es? ¿Te copias? Es vino. ¿Vino? Vino. Ah, ya, ya. Ahí acá te ofrecen vino, ¿no? O sea, te hacen probar. Igual en otra tienda nos dieron café. No, la gente es muy amable, ¿no? Bueno, esta tienda es... A ver, ya les digo... Continental, dices. Sí. Continental. Uh, se está queriendo largar la lluvia, ¿no? No, la verdad que he entrado, ha dado una mirada así nomás... Y he quedado sorprendido con todas las cosas, ¿no? Cámara de foto... Todo lo que... Tecnología para... Bueno, lo que yo más o menos hago... He visto computadoras, cámara de foto y esas cosas, ¿no? Esta es la tienda, miren. Hay prácticamente todo. Ahí sí, por ahí, el que te ha interesado, miren. Eh, regimiento... Piribe... Piribegui. Y avenida... Adrián... A ver, a ver, a ver... Adrián Jara. ¿Qué, amigo? Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer... Miren ese shopping. Miren lo que es ese shopping. So... Ya acá te va a amanecer andando, ¿no? Bueno, vamos a... Como les decía, vamos a ir lentamente... Para que salga bien la filmación, ¿no? Mototaxi. Eh, se ven mucho estas motos, ¿no? Gracias. Está súper bien. Bien, vamos a... Ahora nos vamos a introducir nuevamente en las veredas estas. Vamos a ir un poco por la calle y un poco por adentro. Para mostrar lo más que se pueda. A ver, voy a cortar un toque. Ahí arrodamos. Vamos a ir un poco por afuera y después vamos a ingresar por el medio. Sí, hay más... Hay más aire aquí, son muy cerrados los pasillos. La verdad que están caritas las cámaras. Pero bueno, son cámaras profesionales. Nikon, Canon, Sony. Los objetivos también están caritos, ¿no? Pero bueno, eso ya... Bueno, les voy a ir mostrando un poquito lo que venden acá. Estas son como ferias. Están ambas partes del lado de la calle y del lado de... Y adentro de la vereda, ¿no? Pero vamos a ir un poco por la calle. Porque miren, yo siempre he querido venir acá, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí, estoy conociendo. Y pero yo los vídeos que siempre veo, ¿eh? La gente, ¿qué hacen los vídeos que están en internet? Ustedes fíjense. Muestran precio. Y el precio acá es muy volátil. O sea, muchas tiendas no ponen el precio. Bueno, salvo que esté en dólares. El dólar dentro de todo como que se mantiene, ¿no? Y bueno, te muestran el precio, el peso argentino. Bueno, el peso argentino siempre viene sufriendo devaluaciones, ¿no? Así que... Por eso para mí es medio efímero poner precios. Porque, como les digo, son muy volátiles los precios. En Argentina le estoy hablando, ¿no? Acá obviamente, bueno, tenemos en Guaraní, en Reales y pesos argentinos. Y bueno, dólar también te reciben. Estamos en la triple frontera. Bien, acá venden ropa. Ahí saluda el amigo en vivo, en directo. Bueno, lo que les decía, yo siempre he visto vídeos. Los vagos que vienen para acá, la mayoría se van a filmar comiendo. Que no está mal. Vienen a comer, tienen hambre, tienen que alimentarse. Después vienen a comprar cosas que obviamente está bueno conocer los precios. Pero, por ejemplo, a ver, yo quiero conocer la calle esta. Adrián Jara. Y ningún vídeo, he visto vídeos de la calle esta. Entonces, por eso estoy haciendo este vídeo, ¿me entienden? Yo trato de mostrar el lugar, el movimiento. Todo, más o menos, para que por ahí el que quiera venir ya más o menos sepa cómo es la cosa, ¿no? La verdad que increíble. Miren, miren las calles. Saturadas, ¿no? He conocido mucha gente también en el hospedaje, en el viaje. Que, bueno, gente que ya viene, viaja seguido. Y bueno, te cuentan dónde podía comprar. Qué es lo que no tiene que comprar. A quién tiene que seguir. A quién no. A quién darle bolilla. A quién no. Y esas cosas, ¿no? Para tener en cuenta. Porque muchos me decían que acá se te acerca la gente y te quiere venir, venir, te vendo, te vendo. Acá tengo locales, todo lo otro y te roban, te estafan. Así que, bueno, eso es tener mucho ojo con eso, ¿no? Pero por el momento yo estoy, no me pasó nada de eso, ¿no? Súper bien, súper tranquilo. Y acá esta parte sí ya se ve tranquila, además, ¿no? 8 de agosto. Autoservicio, ah, un super sitio. Bueno, muchos te reciben pesos argentinos, otros reciben reales también, guaraní obviamente y dólar. Bueno, acá ya está un poco más tranquilo, pero se escuchan muchos brasileros. Hablan muchos brasileños, ¿no? Bueno, esta que cae es Avenida Doctor Luis María Argaña y Adrián Jara. Ahí no sé si me saludo, no sé qué onda el hombre. Ah, miren, estación, ¿no? ¿Qué será el otro paso fronterizo? No sé, la verdad, bueno, es que casi uno no conoce, ¿no? Bueno, yo me voy a, para volver, me voy a dirigir, obviamente, a hacer el job, que está sobre la avenida, la entrada, viene así. Miren, esta es otra avenida. Ahí podemos ver. Ese debe ser un, debe ser un shopping, digo, no sé la verdad. Estacionamiento exclusivo, shopping Paris, sí, 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 un shopping. No sé si vamos, claro, esto no, no, es el estacionamiento, parece. Este, sí se ve movimiento, pero acá está más tranquilo, eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Eh, ahí le voy a mostrar esta avenida, el shopping ese que está ahí, shopping Paris. Bueno, esto es un autoservicio, 8 de agosto. Bueno, acá está así más tranquila la parte de esta ciudad, ¿no? Como les decía, vamos a ver si, vamos por este lado, eh, la moto se mete, no, mano. Este es brasilero. Bueno, vamos a filmar un poquito con el gran angular, porque tengo, o sea, el ángulo de la visión de la cámara es más amplio, puedo ver más a los costados y un poco arriba y abajo también, ¿no? Estamos acá en la avenida Dr. Luis María Argaña, Argaña creo que, sí. Y vamos a recorrer esta avenida, pero como les digo, está mucho más tranquilo acá, ¿no? Ahí está el shopping Paris que le estuve mencionando hace un momento. La verdad que yo no sé si esto será, no, no, es el estacionamiento, pareciera como la entrada de gigante, pareciera ser un... Y estos colectivos para mí que son tours de compra, ¿no? O sea, ya vienen, entran ahí y ya la gente va. Ah, miren, ahí se ve una pequeña, eh, una réplica de la Torre Eiffel, ¿no? Claro, porque es con suerte de París. No sé si entrar a ver. Sí, podemos, no sé si entrar a ver, a dar una mirada, ya vamos a ver. Por ejemplo, ese de, el señor ese que me, hace un rato, cuando entré al shopping ese, me puso una etiqueta como para decir que, bueno, yo entré con el, con el estabilizador del teléfono, ¿no? Porque yo, claro, te ven que andás filmando. Este, no, muy amable el señor, me dice, migo, pone esto porque acá, bueno, venden estas cosas y, bueno. Muy amable, ¿no? Bueno, vamos a recorrer un poco la avenida esta, como les decía. Este, ah, y les comentaba que... Que, por ejemplo, no, no he visto, sí hay muchos videos de que hacen estos recorridos, ¿no? Sí hay, ¿no? Es que no hay. Pero la mayoría o los más populares son gente que viene y se filma grabando, comiendo algo, preguntando precios y esas cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de aportar un poco a la comunidad esta que le gusta este tipo de videos de recorridos a pie. Bien. Casa Paraguay, autoservicio. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos filmando con gran angular. Ya, vamos a probar algo, alguna comida, algo de esto que viene por acá, ¿no? Hay que ver el precio también. La verdad es que estaba... Bueno, ya estamos en Paraguay, ¿no? Hay que... Estaría bueno abrir un poco, o sea, yo estuve... Informándome un poco sobre la historia, ¿no? Es que yo estudié la historia de Paraguay, pero... Es un lugar que tiene una linda historia y, bueno, también no tan linda en el... Uh, miren ese, otro shopping china. Oh, es colosal, es total a par del París. Miren. Ahí está la Torre Eiffel ahí suspendida. A ver, voy a poner la otra... A ver, saca el gran angular. Ahí saqué el gran angular. Miren, ahí está la Torre Eiffel suspendida. Este es el shopping París, que tiene un semejante estacionamiento, ¿no? Lleno y cada rato salen los micros. Esos son tours de compra, debe ser. Y acá tenemos a la par, miren. Ah, no, es el mismo. Shopping china importado. Y a la parte está el shopping París. Oh, no, no, ya no entiendo, digamos, que... Cómo es el sistema aquí, ¿no? Bueno. Seguimos recorriendo la avenida Proctor Luis... Ah, no. Sí, María Argaña. Ahí está. Esta es la avenida que venimos recorriendo. Acá ya se ven más negocios de comida, ¿no? Punto 10. No, pero todavía no es hora de comida. Bueno, he desayunado temprano. A las 8 de la mañana ya estuve desayunando. Un lindo desayuno. Estamos... Yo estoy hospedado acá en el parte de Brasil. Pueblo Iguazú. Muy lindo los hoteles. La verdad que es un lujo. Y, obviamente, mejor precio. Si alguien por ahí... En parte de Argentina, por ejemplo, Puerto Iguazú. El mismo servicio, ponerle un hotel así de esa categoría... Te sale, qué sé yo, cuatro veces más en el lado de Argentina, ¿no? Así que... A tener en cuenta eso. La que sí me estaban... Bueno, la comida es un poco más cara así del lado... Del lado... Brasilero. Pero, bueno. Lo que es, por ejemplo, hotelería es más cara en Argentina, ¿no? Bueno, vamos a... No sé si ir una cuadra más, pero no sé qué habrá para qué lado. Así que vamos a ir por esta parte. Para ir retornando, ¿no? Bueno, acá, como les decía, ya se ve poco movimiento. Al frente ya se ven ya más bares y lugares para comer. Bueno, aquí ven una tienda más chiquita. Pero la mayoría de las tiendas son las que venden tecnología. Tecnología, tecnología, lo que la gente viene a comprar acá en estos lugares, ¿no? Bueno, vamos a volver por esta misma avenida, ¿no? No me quiero alejar mucho porque no conozco, ¿no? Así que... Vamos a ir por acá. Eh, alto el nivel, ¿no? Miren las escaleras. ¿Qué será que llueve y baja? Baja mucha agua, debe ser, ¿no? Miren el nivel. Oh, tenemos que subir una escalera. Bueno, vamos a ir por acá. La verdad que interesante, ¿no? ¿Tiene salida, amigo? Estaba preguntando si tiene salida para cortar un poco por dentro, pero no... Bueno, este es un súper. Un poquito. Vamos a ir por acá. Vamos a ir lentamente y vamos a tratar de no hacer giros. Vamos a ir lentamente. Porque es un poquito. Porque es algo. Vamos a ir a ir por acá. Por dentro. Ya venimos por fuera. Bueno, aquí sí está tranquilo, como les decía, ¿no? Súper tranquilo. Ni música ahí tampoco. por eso no me quería alejar mucho, yo voy a tratar de volver un poco más para el centro pero sí, a ver, al que les gusta hacer compras tranquilo, obviamente esto es ideal, porque claro, ya se viene acá y no está en medio el quilombo, el amontonamiento, así que mucho más tranquilo para hacer las compras escucho mucho brasileño aquí qué será? una galería? atacado, bip! vamos a ir por acá por si, estamos acá en la intersección está linda la mochila parada centro vamos a seguir es la madre que era la sí sony no, yo quiero una menorzinha ¿es menor? no, una mayor y una menor los termos aquí si por ahí les vemos, uuuh estos termos buenos cuántos tamos no? porque lo estaba moviendo al principio Vamos a seguir Miren los negocios, una locura Bueno, hay gente que le gusta estas cosas, ¿no? Ir de shopping, de compras Todas estas cosas, a alguna gente le gusta Vamos a seguir por aquí Este es la avenida Ah, este es el autoservicio 8 de agosto, que lo vimos de frente recién Bueno, ahora estamos yendo, perdón Por el interior, por la vereda, bien así Vamos a ver Mucho brasileño, mucho brasileño Escuché más hablar brasileño que paraguayo Bueno, acá hay una tienda Pero son gigantes las tiendas, ¿no? Voy a tratar de ir lentamente Recorriendo Pero no quiero hacer mucho los giros Porque el tema que les decía Que este otro teléfono No es el mismo que se usa siempre Por ahí se puede llegar a ver Como cámara lenta, algo así El video, ¿no? Así que Vamos a seguir por aquí ¿Qué calle es esta? Ya se siente olor a comida Bueno ¿Qué hora? ¿Para qué lado? ¿Podemos ir a recorrer? Creo que para allá está sello Sí, creo que esta sale directo al mástil Sí, esta sale al mástil Vamos a empezar Ya voy a hacer una parada técnica Una parada técnica No, ya voy a sacar algo para comer Un pequeño refrigerio Ya me está dando hambre Porque Como les decía Desayuné temprano Y bueno Ya a esta hora Ya está dando hambre ¿No? Así que Vamos por la calle ahora Porque ya fuimos por el interior Pero hay muchas cosas por adentro ¿No? ¿Ve? Mira Yo le explico Ahí vamos Hace una parada aquí Esta calle Ve que se ven las cosas Pero por dentro Está la vereda Y son esos pasillos angostos Que les estaba mostrando hace rato ¿No? Los pasillos angostos Y bueno De este lado De la calle A ver Ahí les voy a mostrar Justo que está un poco tranquilo Aquí Vamos a entrar Bueno Acá hay una galería Con varios locales Y Vamos a entrar por la Vereda Pero está haciendo calor No sé que vendían ahí Pero Se sentía Olor rico Ve Estos son los pasillos Que les digo Son muy angostos Tenemos los negocios Y el otro lado Como tipo fe Me estaba diciendo Cuando hay un señor Que hubiera traído la cámara A la GoPro Dice que aquí Es entero Hay servicios técnicos Son como Son como los quirófanos Dice O sea Tienen Un montón de cosas Repuesto Todo Y los tipos Te hacen rápido Las cosas ¿No? Se consiguen los repuestos Eso me estaba diciendo Pero bueno Ya como que Por perdida La cámara Ya voy a comprar una Shopping continental Miren Y los shopping Bueno Tienen varios pisos Y tienen escaleras mecánicas Todo Miren Les voy a mostrar un poquito Las tiras LED Tiras LED Oh Miren Está bueno ¿No? Bueno Ahí ya tenemos Para entrar a la tienda Pero no No vamos a entrar Yo solamente estoy filmando La parte de afuera Pero hay de todo Miren Los termos Parlantes Prácticamente De todo Bien Ahí ya salió un poco el sol Más calor está haciendo Vamos a seguir Bolsos ¿Sabes que he visto Que venden mucho acá Perfume Crema Maquillaje Todas esas cosas Para mujeres Venden muchas cosas De eso Que por ahí Uno no está acostumbrado A ver Por ejemplo Yo donde vivo O sea Se habrá algunas tiendas En par Pero acá hay Muchísima variedad Y son cosas buenas De marca ¿No? Cosas buenas Los shopping Son así De altísimo nivel Parece ¿No? Bueno Vamos a seguir recorriendo ¿Qué es lo que hay allá? Parece que hay una feria La verdad que lindo Lindo Linda experiencia ¿No? Venir aquí Conocer Miren Aquí tenemos Un par de precios Podemos ver Las maletas 140 Pero yo no sé Si está en Guaraní Hay salud Del amigo Hay salud Del amigo Mototaxi Este No lindo Lindo ¿No? Pero como le decía Aquí hablan mucho Mucho portugués Y también hablan Guaraní ¿No? Pero si He escuchado Como le decía He escuchado Más hablar portugués Que paraguayo Lleno de Brasil No está acá Acá hay una feria Miren lo que son Los shopping Los edificios Bueno Vamos a seguir recorriendo Nos vamos a meter En el quilombo Nos metemos En el quilombo Gente Eh Pero ¿Sabes qué está haciendo? El calor Che Voy a hacer una parada Aquí para tomar un refrigerio Y continuamos Yo Está haciendo mucho calor Vamos con un poquito De sombra Comemos algo Y seguimos Si nos está dando el sol De frena Parece que aquí hay una Una terminal Acaban de ofrecer Afo Iguazú La combi Ya vamos a preguntar ¿Cuánto está? Vamos Ah Tiene remit Tiene todo acá ¿No? Bueno Esta que ha venido Ya me fijo en el mapa Vamos a hacer una parada técnica Y continuamos Estas traffic Van parece Afo Iguazú Y Puerto Iguazú Está todo acá cerca ¿No? Miren 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 lo que es eso Yo Estas son las traffic Que te llevan a fo O Iguazú Ahí está el mástil Ahí está el mástil Ya me ubico Ya me ubico Miren 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 Miren